LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy de nuevo en un espacio en el que os daremos que pensar Ya no solo tratamos de inspirarnos todos juntos, porque aquí obviamente esto no va solo de vosotros, también va de nosotros de David Tomás y yo mismo que estamos a primera línea un poco representando las preguntas que seguro queréis hacer a nuestras invitadas e invitados pero ya no solo para inspirarnos, sino también para aprender y sobre todo también para reflexionar y yo creo que hoy tendremos una buena ocasión mediante la charla que mantendremos con nuestro invitado David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, ya acabando el mes de noviembre, la última semana y oye esto quiere decir que se nos acaba el año ya Ostras, sí, madre mía como pasa la vida Yo cuento, exacto, yo cuento la vida por LUNES INSPIRADORES ¿Cuántos LUNES INSPIRADORES me quedan para acabar el año, no? Llevamos unos cuantos, Edu, o sea, eso sí Llevamos unos cuantos LUNES INSPIRADORES Pues mira, hace poco celebramos creo que el episodio 250 creo, bueno, alucinante o sea, es algo que no perdamos de vista es gracias a vuestro apoyo es decir, nosotros lunes tras lunes estamos aquí charlando un poco entre todos pues aprendiendo como decía anteriormente y lo es gracias a vuestro apoyo porque sois una comunidad enorme que además nos escribe nos felicita nos manda mensajes maravillosos y os lo agradecemos infinito recordar que ya son pues eso, unos años ya de LUNES INSPIRADORES y la verdad es que se agradece una auténtica barbaridad como en el primer día oye, lo que sí que no pasa al primer día era lo del reto líder porque si no, imagínate tú pues seis años de retos líderes no sé si te daría David para tantos retos que seguro que sí pero bueno ¿qué nos propones esta semana? Pues bueno, vamos por el segundo año no sé vamos a ver si hay tercero yo estoy recibiendo mucho feedback con lo cual casi casi seguro habrá segurísimo tercer año de reto líder y bueno, este año la novedad era que cada mes trabajábamos algo que nos ayudaba a mejorar el mes de noviembre es la disciplina bueno, algo que a algunos les cuesta más y a otros les cuesta menos pero que nos viene bien que nos viene bien tener un poquito de disciplina en la vida sobre todo en aquellas cosas que nos importan y que nos aportan valor y nos queda el último reto del mes de noviembre insisto con la disciplina y es algo sencillo algo fácil pero que no tenemos costumbre de hacer y vamos a ver si somos disciplinados si lo hacemos y es que muchas veces en nuestro día oye, nos tomamos nuestro tiempo de descanso o de consumo de contenido pero a veces y esto seguro que todos me entenderéis te pones a ver a lo mejor Netflix o Movistar Plus o cualquier plataforma y lo que tenía que ser media hora de relax o una hora se convierte en tres horas qué representado me siento ahora mismo y esto oye esto también pasa con unos inspiradores que escucháis claro por supuesto estoy seguro el reto en qué consiste pues consiste en que antes de ponerte a consumir contenido definas cuánto tiempo quieres consumir y que te pongas una alarma es decir oye voy a ver una serie de Netflix que dura 50 minutos me pongo la alarma y cuando suena la alarma ya no o sea si estaba empezando con otra paro me desengancho de la serie o lo mismo por ejemplo con TikTok que sabes que es súper adictivo entonces oye si estoy con TikTok me pongo una alarma 20 minutos me miro lo que quiera o Instagram pero cuando suena la alarma dejo de consumir ese contenido ¿qué conseguimos con esto? oye pues por un lado hacer lo que decimos y por otro lado también controlar nuestro tiempo ser un poco dueños de lo que estamos haciendo con nuestra vida así que ponemos un poco de orden a lo que hacemos y no dejamos que Netflix o cualquier otra plataforma nos consuma el día y qué difícil es verdad ahora yo creo que todos los que nos estáis escuchando estáis pensando ya ya pero claro darle al pause darle a la pausa es complicado porque es que estas plataformas las carga el diablo no como las de podcast las de podcast son todas buenas ahí sí que podéis escuchar todo lo que queráis porque oye si algo tiene de bueno el podcast y aquí permitirnos que oye lancemos pues algo a favor por nuestra parte es que podéis hacer cualquier otra cosa solamente si escucháis podcast si me estáis viendo cualquier cosa de pues por ejemplo Netflix que le estamos dando mucha publicidad aunque no paga pues hombre pues no nos permite hacer nada más pues así que oye y aparte la suerte de hacer un podcast como este es esas charlas previas el lunes inspiradores entre bambalinas antes de darle al rec y con Pablo Tobar tuvimos una y la verdad es que fue una maravilla y creo que nos da creo que pie a la gran charla que tenemos con él hoy Pablo ¿cómo estás? Hola muy bien encantado de estar aquí y compartir este recito con vosotros qué maravilla contigo bueno él es psicólogo evidentemente hablaremos en muchos aspectos de lo que de lo que implica la mente humana a nivel emocional y sus implicaciones obviamente en todo lo que nos rodea en nuestro día a día eso seguro pero bueno oye llegamos a hablar hasta de desayunos o sea que fue una maravilla para que os hagáis una idea y mira y nos queda una sonrisa de oreja a oreja así que oye quedaros no le deis al pause eso sea Netflix sí pero aquí no le deis al pause y seguir escuchando esta maravillosa charla Pablo ¿qué es para ti un lunes? ¿qué supone para ti el primer día de la semana? pues mira para mí un lunes y cualquier otro día de la semana al final bueno todos hemos pasado por lunes malos ¿no? y yo creo que si precisamente tenéis este podcast es porque es algo que le cuesta a todo el mundo ¿no? pero cuando yo creo que cuando te das cuenta un poco de que sea lunes sea martes sea miércoles o sea el día que sea de la semana al final yo me lo tomo como una un regalito nuevo una oportunidad nueva para hacer cosas ¿no? que más da que sea lunes o que sea sábado en cualquier día de la semana te ofrece oportunidades para hacer cosas para vivir para aprender y para emocionarte que es un poco lo que yo trabajo desde el tema de la psicología y trabajo desde bueno también conferencias esa emoción que te trae cualquier día de la semana ¿por qué se la tenemos que negar al lunes porque sea el primero al revés tengo una semana más para estar aquí vamos a por el lunes y vamos a tomar la semana con fuerza eso es verdad porque sí que hay los viernes en general caen bien pero yo he tenido viernes de auténtico churro viernes que me han sabido no sabría decirte y los domingos también se les tiene mucho miedo los domingos pero bueno sí que es verdad que al final es la actitud de uno mismo y es encontrar el qué a cada uno de los días de la semana oye David como decíamos hoy tendremos ocasión seguro de que será imposible borrar la sonrisa durante toda la charla con nuestro invitado ¿por dónde empezamos? pues Pablo siempre hacemos un poco de resumen de trayectoria en tu caso tienes además en la introducción de LinkedIn cuentas un poco tu vivencia y es que arrancas así dices en 2008 un desafortunado accidente de tráfico le dejó postrado en una silla de ruedas desgraciadamente desde entonces su vida no volvió a ser lo que era y luego tú te preguntas y si te lo cuento de otra forma y tú cuentas en 2008 tuve un accidente de tráfico que me provocó una paraplegia desde entonces uso mi silla de ruedas para moverme por la vida gracias en mayúsculas a ese accidente tuve que afrontar mi vida y terminar mis estudios de licenciatura y dirección de empresas gracias a ese accidente he podido competir a nivel profesional y ser campeón de España de esquialpino gracias a ese accidente y las experiencias vividas desperté me di cuenta que quería cambiar y estudiar aquello que descarté de inicio porque tenía pocas salidas psicología y especializarme para ayudar a personas con problemas y luego dices ¿qué te quiero decir con todo esto? no son las circunstancias que te ocurren lo que marca el rumbo de tu vida como las afrontas lo hace desde esa perspectiva de vida trabajo para ayudar a todas las personas a darse cuenta de que están vivas y eso es lo que queremos hablar al final de valorar lo que tenemos y vamos a hablar de tu trayectoria háblanos cómo eras tú de pequeño qué tipo de valores te dio tu familia qué mensajes te daban y luego hablamos un poco de ese cambio que se produce en tu vida y cómo lo vives qué buena pregunta se lo suelo hacer yo a mis pacientes pero a mí mismo no me la suelo hacer mucho qué buena pregunta esa pues mira de pequeño yo me he considerado siempre una persona bastante familiar muy de barrio porque bueno yo vivo aquí en Sevilla y siempre he tenido el colegio cerca de casa y me movía mucho con mis amigos en el barrio cuando no teníamos esa facilidad de conectar como ahora con el móvil que en un momento conectas con cualquiera sino que eran más quedadas programadas o sencillamente salían encuentros a tal hora aquí igual había alguno que llegaba otro que no llegaba y no sabías de ellos y cada día era como una aventurita nueva porque no sabías lo que iba a pasar no tenías tanta certeza como ahora que sabes que vas a un sitio y sabes quién va a estar a qué hora oye si no ha llegado oye te queda mucho oye tal no había tanta conexión era un poco más eso más aventura y yo creo que bueno eso que te digo una persona que valora que valoraba mucho a las personas que tenía a su alrededor sí que es verdad que bueno tú sabes con la adolescencia y el entrar en la facultad y todo esto bueno un poco nos creemos reyes del mundo en la edad en la que somos el ombliguito del mundo y parece que que todo se mueve un poquito de nuestro alrededor ¿no? y fue precisamente bueno en aquella época cuando cuando ocurrió ¿no? esto que me comentabas del del accidente ¿no? iba yo ahí un poquito como siempre digo volando sin alas porque en esa época ¡buah! sin responsabilidades porque bueno pues tengo la gran suerte de que tenía a mis padres detrás a pesar de que bueno yo trabajaba también dando clases particulares para pagarme ciertas cosas pero bueno tengo la gran suerte de tener el refuerzo de mis padres detrás que me cubrían ¿no? y un poco pues sí pues igual en aquella época no esos valores si te soy sincero igual se perdieron un poco todos esos valores de la infancia de bueno de valorar las personas del cariño del que te puede dar alguien igual se fueron algo más a lo superficial se fueron algo más a la no sé al salir de fiesta al ahora estoy con uno ahora estoy con otro algo algo más más banal ¿no? y fue entonces cuando cuando ocurrió lo del lo del accidente oye cuéntanos cómo son los días posteriores ¿no? o sea cómo cómo lo vives ¿no? y ese click ¿no? o sea ese momento que te dices oye estoy vivo que es lo que cuenta ¿no? que podría no estar vivo y voy a disfrutar de lo que hago claro pues mira esto fue yo estaba estudiando para bueno eso yo estaba estudiando administración y dirección de empresas y estaba en la biblioteca estudiando para un examen de matemáticas creo de la facultad un examen de matemáticas bueno no me sale el nombre da igual aplicadas o algo no sé si era matemática o estadística bueno y me llamó un amigo y bueno yo tenía una una moto tenía una moto de carretera una cbr 600 y me llamó un amigo era sábado creo y y me dijo oye tal que vamos a dar una vuelta con la moto te vienes y era ya era ya casi el mediodía digo venga va recogí las cosas de la biblioteca y me fui y llegué a casa pues me equipé me puse el mono me puse las botas me puse el casco y cogí la moto y salimos a dar una vuelta por la sierra de Sevilla al final y bueno con la lo que decíamos ¿no? la buena suerte o la mala suerte que nunca se sabe de que en una curva bueno se me fue la moto y choqué frontalmente contra un contra un coche ¿no? y la caída en la carretera pues me partí la la quinta dorsal eh y se produjo una una lesión medular ¿no? yo no tenía nada en el resto no tenía ni un racuño no tenía porque iba muy bien equipado bueno el casco me salvó la vida tengo tengo el casco ahí guardado y fue el que me salvó porque el casco está está para verlo está bastante bastante perjudicado eh y eso y bueno cuando abrí los ojos en la carretera pues si te digo la verdad no me no claro no me lo podía creer ¿no? era no tiene que ser un sueño esto esto no no me puede estar pasando a mí esto ¿no? no puedo estar yo abrí los ojos y no podía mover las piernas no 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 entraba dentro de mi de mi realidad eso y bueno vino el helicóptero me llevaron al hospital y en ese momento yo era todo no no lo tengo que admitir ¿no? era todo no yo no lo quería ver por eso muchas veces me preguntan ¿no? ¿cuándo fue el click? y no no ha sido un click o nunca fue un click fue un pasito otro pasito otro pasito otro pasito tres pasitos para atrás otro pasito otro pasito dos pasitos para atrás otro pasito otro pasito pero no no fue eso de pa venga tengo que vivir no fue un poquito a poco y con con mucho sufrimiento con mucho malo rato con mucho mucho llorar mucho pasarlo mal o sea que la gente no se piense que que esto ha sido fácil ni mucho menos ¿no? que igual ahora ya si tengo un rodaje y me es más fácil pero pero para nada ¿no? que también creo que cuando el contar historias como de película ¿no? que era lo que hablábamos también un poquito antes de empezar la entrevista ¿no? que puede llegar a crear mucha frustración en las personas ¿no? porque parece que es que tenemos que salir ya venga a vivir no date tu tiempo no pasa nada no tienes por qué salir a vivir en dos días rápido y tienes que tener tu tiempo para asumir todo lo que te ha pasado ¿no? oye ¿quién te ayudó más en ese momento? ¿quién era un poco la persona o las personas en que te podías apoyar? pues mira por supuesto mi familia en esos momentos mis padres estuvieron ahí conmigo en los momentos de que ya te digo que era todo ¿no? ellos fueron quienes me aguantaron de inicio y quienes me quienes un poco me apoyaron en todo eso que tenía que sacar ¿no? toda esa frustración imagínate me pegué creo que fueron tres meses en una cama de hospital boca arriba sin poderme mover y claro es que en esos momentos ahí encerrados es que no ves yo no veía salida yo no veía salida también es verdad que bueno no tenía ninguna referencia de nadie en silla de ruedas que yo conociera y pudiera saber lo que podía hacer no lo podía hacer pero aún así claro estás encerrado en una cama de hospital en la que ves todos los días lo mismo ves un techo bueno sí ves el sol entrar por la ventana a ratitos pero claro es muy complicado ¿no? ver más allá en ese momento o a mí me resultó muy complicado igual hay otras personas que lo consiguen y ole por ellas entonces mis padres y por supuesto mis amigos yo recuerdo que en el hospital se quejaban porque se acumulaba gente fuera para entrar a la habitación porque solo dejaban a partir de una cierta hora y claro como que me tuvieron que poner un límite porque venía demasiada gente y eso parecía más yo que sé un PAP que una planta de hospital de lesiones medulares ¿no? entonces pues le estaré siempre agradecido tanto a mi familia como a todos mis amigos que me apoyaron y me hicieron aquello más fácil en aquel momento ¿no? Oye y tú lo que decías ¿no? lo que tienes en tu texto en LinkedIn en tu presentación llega un momento en que decides cambiar los estudios dices oye yo quiero hacer psicología porque esto es lo que siempre había querido hacer ¿no? ya lo decías antes que estabas muy conectados con las personas ¿cómo fue este proceso? ¿fue algo también rápido? ¿te metiste mucho en la psicología? ¿cómo fue? Mira pues este proceso empezó por la que yo siempre digo que es mi mayor herramienta salvavidas y la que le aconsejo a todo el mundo que nunca deje de practicar que es el deporte todo esto vino a raíz del deporte yo bueno antes del accidente hacía el snowboard y iba a bueno iba a ser una nevada varias veces en la temporada y después del accidente pues empecé a hacer bueno empecé probé un día con un esquí adaptado empecé a esquiar sentado y bueno pues una cosa llevó a la otra fue al principio me costó mucho después fui fui dando pasitos 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 y el deporte me ayudó a salir de todo esto porque yo cuando me subía a mi silla de esquí me iba por ahí a esquiar por la montaña se me olvidaba todo el problema ya está estoy aquí estoy disfrutando de la nieve otra vez aunque sea distinto pero lo estoy disfrutando y claro como que te sacaba de toda tu situación en la silla las posibles limitaciones que tienes y no solo el esquí yo he probado miles de deportes el bufeo que tampoco es un deporte no sé si llamarlo deporte o actividad pero al final me pasó también cuando yo empecé a bucear con bombonas es que en el mar no hay barrera en el mar eres tú y el agua ya está y no hay nada más entonces también me sirvió muchísimo y gracias a eso pues me fui dando un poco cuenta y gracias también a la gente que iba conociendo que yo necesitaba algo algo más no sé si decirlo humano o algo más cercano o algo menos frío que el mundo de la empresa como puede ser el mundo de la empresa a veces que muchas veces son cuentas de resultados son son beneficios y fuera de eso pues lo humano queda un poco más atrás aunque por suerte poco a poco parece que los recursos humanos están avanzando y van tomando el el lugar que yo creo que merecen dentro de una de una empresa porque no todo de dinero entonces gracias a eso gracias al deporte y a esa relación que tuve conmigo mismo y con la gente que estaba en mi entorno pues decidí cambiar y también bueno al final cuando veía que la gente me preguntaba y me decía bueno y esto y esto como las hechos y aquello como las hechos y bueno pues igual tengo yo algo que decir aquí no lo sé y por eso empecé y empecé a estudiar psicología decidí lo hice a distancia yo tenía una web de venta de mobiliario de oficina online y combinaba eso con el estudio de de la carrera de psicología a través de la UNED que fue online oye y hasta el punto que ahora pues esto las charlas las conferencias luego también tienes tus clientes como psicólogo hablando un poco del mundo de la empresa que lo has mencionado que es verdad que es o ha sido ha sido en muchos casos muy frío y afortunadamente estamos poco a poco cambiándolo pero tú muchas empresas te llaman y te contratan para bueno pues darles una charla más inspiracional una charla más pues de quizá vivir el presente lo que decías de empezar a vivir exactamente los mensajes que tú compartes y también las no sé si llamarle errores pero aquellas cosas que ves o hábitos que se han creado las empresas y que deberíamos de cambiar en el entorno profesional yo por ejemplo veo mucha gente pues demasiado con demasiada ansiedad bueno oye tampoco pasa nada o sea quizá relajémonos vamos a centrarnos en lo que sabemos hacer y oye si no sale no sale pero al menos si ya estás ansioso del principio pues seguro que no te va a salir o sea seguro que entonces no funciona sí pues mira depende depende de la empresa y depende de lo que de lo que busque ¿no? va a la así irá enfocada la conferencia pero yo voy un poco a a lo básico yo cuando de eso no voy tanto a la motivación momentánea de venga vamos a sacar esto venga ánimo que bueno poniéndolo un poco así por muy superficial sino que voy un poco a lo básico del comportamiento humano desde una perspectiva psicológica y ese comportamiento humano tiene que ver con la emoción y con la emoción que sentimos en función de lo que hacemos o de los resultados que obtenemos que es lo que pasa que claro cuando no vienen esos resultados cuando nuestras expectativas están por encima de esos resultados que estamos consiguiendo es cuando viene la ansiedad viene la frustración viene el el no manejar todo ese tipo de situaciones ¿no? y yo creo que en cierta manera efectivamente es eso que dicen ¿no? que no vivimos no estamos nunca en el presente siempre estamos o en el ayer o en el mañana pero aquí no estamos nunca entonces es muy difícil poder ya no te digo disfrutar porque bueno disfrutar igual hay momentos en los que no disfrutas sino que bueno no te es tan agradable hacer algo pero vamos a llamarlo vivir o estar presente en ese momento y sentir ya sea disfrute o incluso dolor es que te voy a decir que incluso dolor o un poco de sufrimiento en un momento determinado pero tienes que tomar conciencia que ese sufrimiento y ese dolor es vida también o sea que es que no es que estamos todo el día huyendo del sufrir o del que me ha pasado esto y me genera tristeza o que me ha no pasa nada es tu vida también la tienes que vivir no huyas de ello que es que no la tristeza es la que te permite crecer si estuviéramos todo el día contentos todo el día alegres iríamos como pollo que se encabeza por la vida o sea no consiste en eso consiste en aprender de ti mismo y crecer y reflexionar entonces un poco yo creo que muchas veces la ansiedad se nos genera por eso por huir de nosotros mismos vamos queremos estamos tan centrados en ese objetivo en eso tengo que conseguir que no que huimos de nosotros mismos estamos solo detrás de ese objetivo y el problema es que muchas veces cuando llegamos a ese objetivo y ya lo tenemos es como vale y ahora que ya lo tengo y que ya está ahora quiero otro y es la pescadilla que se muerde la cola entonces un poco voy un poco a eso a que tomemos conciencia de eso y que nos demos cuenta de que hay vida en muchas cosas no solo en conseguir un objetivo final que bueno que sí que podemos creer que nos va a llevar a algo pero igual nos lleva o igual cuando te lo encuentres no te lleva y te has perdido todo el proceso por estar centrado o por estar dejándote llevar por toda esa ansiedad que te mueve claro sin duda estamos casi casi viviendo en el en el futuro pensando que es lo siguiente y no disfrutamos este este momento tú cuando trabajas con alguien bien sea alguien del mundo de la empresa o a nivel particular que te viene un poco con esta con esta problemática de que oye todo parece poco o sea no está disfrutando de la vida hay personas que ves que oyes que todo es una carga no parece que valores ninguna cosa a mí por ejemplo de tu mensaje me llegaba mucho todo lo que dices oye gracias en mayúsculas a lo que me pasó gracias a que he podido hacer muchas cosas ¿tú qué le recomiendas? ¿qué les dices a una persona que lo está pasando mal porque no está valorando lo que tiene? claro mira hay una palabra que nos cuesta mucho yo creo que sería la básica alrededor de la que se mueve todo esto que es aceptación lo que te ha tocado te ha tocado ¿qué pasa? ahora me voy a pegar todo el día es que easy es que debería es que y eso es lo que lo que nos machaca ¿no? el no aceptar lo que tenemos y no aceptar lo que tenemos también va muy en función de no aceptar las emociones que lleva eso asociado que es un poco lo que te decía ¿no? esto es un proceso largo entonces yo te diría aceptación y tiempo y trabajo porque cada persona es un mundo a lo mejor a ti no gestionas bien una cierta situación porque te mueve algo y a la otra persona es todo lo contrario y le mueve algo distinto entonces al final en terapia se crean espacios es duro hay veces que salen cosas muy duras pero hay otras veces que son como espacios reveladores para la persona porque en terapia al final el terapeuta actúa mucho de espejo yo no estoy aquí para solucionarte tu vida ni para decirte lo que tienes que hacer no, no, no todo lo contrario eres tú quien va a decidir qué es lo que tienes que hacer y eres tú quien va a decidir lo que vas a hacer con tu vida en función de tus preferencias tus valores y lo que tú consideres que es importante para ti yo solo estoy aquí para echarte una mano en sacar y para que podamos ir viendo de todas esas opciones que tienes cuál te cuadra más en función de lo tuyo cuál no de dónde puede venir esto cómo puede gestionar aquello pero un poco eso yo te diría que la base es aceptación tiempo y trabajo emocional que es que no es que es que somos unos unos analfabetos emocionales la gran mayoría huimos de nuestras propias emociones y no nos damos cuenta que es que están para ayudarnos aunque algunas se nos vayan de las manos están para ayudarnos todas esas emociones que tenemos en nuestro día a día exacto al final tienen su función y es importante escucharlas y valorarlas hoy hay un aspecto que también decías gracias pues al accidente o sea has sido campeón de España de esquí alpino cuéntanos también esta parte qué significado en tu vida cómo lo has vivido y oye si tienes ahí algún reto que te quieras marcar más pues mira lo que te decía al principio un poco fue como una bolita que se fue haciendo cada vez más grande y no era que yo cuando empecé a esquiar dije pues voy a competir yo empecé a esquiar empecé a disfrutar lo que hacía y bueno una cosa llevó a la otra y tuve la oportunidad de empezar a competir primero bueno entrenando ahí en Sierra Nevada y al final claro lo seguía haciendo porque porque lo disfrutaba y me desconectaba era para mí el deporte es eso es lo que te decía me ayuda mucho a estar en el momento presente el deporte es una herramienta que creo que es fantástica ahora eso porque bueno aunque yo ahora mismo te pueda decir todo esto de palabras yo también soy humano a mí también se me va la cabeza al futuro se me va la cabeza al pasado y tengo que trabajar conmigo mismo para que eso no ocurra y el deporte para mí es estupendo para eso entonces bueno pues empecé a competir y sí después de de estado estuve cuatro años en Sierra Nevada allí viviendo prácticamente el invierno y bueno eso llegué a ser campeón de España de esquiarpino y bueno también alguna participación internacional pero sí reconozco que bueno ya llega un nivel de exigencia el deporte cuando ya te metes en aspiraciones igual más altas ¿no? por ejemplo en esquí tanto exigencia personal como económica porque es un deporte bastante caro que bueno que a mí personalmente ya no me como empecé por el camino de la psicología no me no ya me compensaba más lo que hacía con el tema de psicología que el deporte al nivel ya que me hacía falta para seguir ascendiendo ¿sabes? entonces bueno me quedé con esa competición con ese tipo de competición y y lo combino con con la psicología y proyectos tengo tengo una pila de proyectos ahí ¿no? pero quiero seguir haciendo deporte y tengo algo ahí entre manos que a mí me encanta la montaña me encanta la naturaleza me encanta poder dar un paseo por la montaña y me gustaría que la oferta de turismo rural o turismo activo también se ampliara en términos de accesibilidad ¿no? porque es verdad que yo sí hay veces que bueno me cojo tengo una serie de ruedas que me pongo en la silla que puedo acceder a ciertos sitios pero me gustaría acceder a muchos más y entonces eso es como un proyecto que tengo ahí también que me gustaría como hacer del mundo del turismo de naturaleza en España algo un poco más adaptado ¿no? y accesible para que también la persona una persona que vaya en silla de ruedas pueda acceder a toda esa oferta que a mí también me aporta muchísimo ¿no? creo que un paseo por la montaña a mí me despeja totalmente o un rato en la playa la naturaleza también también tiene ese efecto oye y la relación con los demás ¿no? entiendo las personas que te conocían pues te conocían pero con personas nuevas que conoces después del accidente ¿cómo es? ¿y crees que tendríamos bueno que intentar pues ser más conscientes ¿no? o como mínimo conectar más ¿no? porque me imagino que a veces puede haber como una barrera ¿no? quizá un miedo de ver oye tú aparentemente pues es algo que nadie quiere pasar pero que cuando lo has pasado en tu caso has sabido darle la vuelta y decir oye esto es lo que me ha tocado vivir lo acepto pero es probable que para muchas personas les dé como un miedo ¿no? no sé cuál es tu experiencia en este sentido sí mira pues eso fue una de las cosas que más me costó de inicio ¿no? el salir y estar todo el día en qué estará pensando de enfrente ¿no? porque hay hay una frase que a mí me gusta mucho que es yo no soy quien pienso que soy ni quien tú piensas que soy soy quien yo pienso que tú piensas que soy entonces al final estamos siempre poniendo en la mente de los demás quienes ellos que nosotros creemos que ellos están pensando que soy yo entonces es como un juego ahí muy complicado que nos metemos y entramos en bucle y muchas veces nos limita ¿no? y a mí me pasó muchísimo de inicio yo cuando salía a la calle de inicio con la silla de ruedas a mí me parecía que todo el mundo me miraba a mí era yo el centro de atención y todo el mundo me estaba juzgando y todo el mundo estaba pensando entonces claro es difícil eso es difícil llegar a aceptar que no tienes el control de los demás que no puedes controlar lo que los demás piensan y que lo que puedes hacer es y lo que está en tu mano siempre será tu actitud ¿no? siempre si vas por la calle si yo fuera por la calle con mi silla y fuera con la cabeza agachada todo el rato pues seguramente en el de enfrente inspiro un pensamiento más acorde con eso que yo transmito ¿no? si voy con la cabeza alta o sonriendo o con una actitud como puede ser más acorde a la mía seguramente en el de enfrente genere algo parecido a eso que yo estoy transmitiendo ¿no? entonces pero siendo consciente de que puedo hacer lo que quiera que no tengo control sobre lo que es genera el de enfrente pero si tengo control sobre lo que yo puedo transmitir entonces poco a poco me fui dando cuenta de eso y es lo que intento hacer cuando me encuentro a alguien o cuando alguien me pregunta o cuando alguien se siente incómodo por alguna cierta situación que ocurre que imagínate tengo miles de situaciones en las que ha pasado ¿no? y claro y también es la inseguridad esa de la gente de no saber le digo esto no se lo digo ¿qué pasa si se le digo? yo creo que al final lo mejor de todo es naturalizar esta situación ya está si no sabes algo pregúntamelo que no pasa nada es verdad que bueno puede haber gente que se ofenda tal pero yo creo que si lo preguntas con educación y con tal oye discúlpame tal tal ya está siempre te pueden decir que no sí te pueden decir que no pero bueno por lo menos lo has intentado y vas con eso con eso con esa actitud y esos valores tuyos por delante exacto lo que decías naturalidad ante todo ¿qué es la cosa que más valoras o que más agradecido estás en tu vida ahora mismo? uff que buena pregunta pues lo que más valoro en mi vida ahora mismo yo te diría que es mi independencia poder porque claro cuando has pasado tanto tiempo en siendo dependiente en muchos sentidos yo tuve muchos meses imagínate en una cama de hospital dependiendo de otras personas sin poder hacer cosas por mí mismo yo creo que lo que más valoro es eso es mi independencia y esa el saber que lo comenté por LinkedIn hace poco que vivimos a la altura de nuestras creencias no de nuestras capacidades si yo creyera que por estar en silla de ruedas no puedo seguir viviendo se me olvida que tengo la capacidad para vivir y para moverme por la vida con mis brazos entonces al final muchas de nuestras carencias nos limitan y yo creo que lo que más valoro ahora mismo en mi vida es eso del poder ser independiente o sea hacer lo que hacer lo que me salga lo que quieran en el momento que quieran y no tener que depender de nadie y además y es que yo creo que eso es un regalo que por desgracia no todo el mundo tiene porque es verdad que hay ciertas discapacidades que no eres pero al final en tu mente siempre eres independiente que era algo que decía a Stephen Hawking que a mí me parece una mente más avanzada que muchos de nosotros y decía que él en su mente era libre que él no podía claro no podía manejarse tenía que ir con la silla tenía que estar necesitaba era dependiente para muchas cosas pero en su mente no en su mente era libre entonces un poco yo creo que eso que es mi independencia y la suerte que tenemos de poder elegir cómo interpretamos las cosas cómo afrontamos las cosas y cómo siempre estará en tu mano el decir vale me ha pasado esto igual lo paso mal un tiempo pero yo decido cómo actúo frente a eso siempre estará en tu mano eso entonces creo que es eso lo que me valoro ahora mismo me ha costado pero está muy bien nos has dado muy buen muy buen input oye Pablo y terminamos con la última pregunta ¿a ti quién o qué te inspira? pues me inspira mucho la gente agradecida creo que la gente agradecida la gente que da gracias por todo la gente que valora lo que tiene sea lo que sea lo que tenga son las que me gusta tener a mi alrededor esa gente que bueno que le planta la sonrisa a lo que venga y que si lo tiene que pasar mal lo pasa mal pero al ratito a los días está otra vez ahí tirando del carro y dando gracias y viviendo la vida como un regalo como es que es lo que es es que al final es que estamos aquí un ratito se nos va rápido y muchas veces perdemos el tiempo quejándonos por cosas y se nos olvida poner el foco en vez de la queja en todo lo que tenemos ¿no? y un poco eso creo yo que es pues ahí oye ahí estamos yo estoy alineado contigo cien por cien pero es que todos nuestros inspiradores e inspiradoras que nos escuchan seguro que están pensando lo mismo oye que hay que hay que valorar lo que tenemos y ser agradecidos aquí tenemos a alguien también a Eduard es verdad que tú siempre valoras todo lo que tienes y sabes agradecer las cosas es un no parar de agradecer ya te digo no la verdad es que sí porque y más con con la perspectiva del tiempo de la edad y de lo que pasa o sucede a tu alrededor y teniendo en cuenta la que está cayendo desde hace ya para mi gusto y para la de muchos también demasiado ya así que sí que es verdad que conviene pararse ver qué es lo que tenemos valorarlo y agradecerlo que está ahí por algo y a veces incluso te permite hasta descubrir cosas que no pensabas que tenías y que precisamente debes agradecer más que nunca y generalmente acostumbra ser ese cariño ese amor por parte de los seres queridos que te que te rodean y sean familias sean amigos etcétera etcétera hasta compañeros de trabajo o sea que imaginaos que maravilla oye pues lo que os decía es que lo prometido es de verdad cómo ha sido esa charla pues seguro estoy más que seguro que no habéis podido parar en ningún momento así que si habéis tenido un trayecto oye pues mira es que voy de casa al trabajo y escucho Lunes Inspiradores pues que estaba en la puerta y pensaba es que no puedo parar o sea acabo de escucharlo y entro que habéis llegado tarde lo siento oye no pasa nada esto se lo contáis a vuestro responsable a vuestro manager a vuestros compañeros y que se añadan a la familia de Lunes Inspiradores como seguro que ya lo habrá hecho Pablo Tobar Pablo muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a vosotros cuídate mucho y llega el momento de pues qué les decimos a nuestras inspiradoras y a nuestros inspiradores David oye lo primero que si quieren ver a Pablo bueno le pueden buscar por redes sociales Pablo Tobar pero también que si quieren le pueden ver en nuestro canal de YouTube que todavía somos poquitos somos mil y pico personas pero vamos a seguir creciendo seguro así que tenéis le podéis ver también en no en directo pero sí al menos en persona le veréis como habla y luego la otra cosa que recuerden esta semana pues seguir el reto líder marcarse esos tiempos máximos de consumo de contenido y que cuando suene la alarma pues se pongan a hacer otra cosa la que sea y luego lo de siempre que lo que decimos cada semana lo que nos ha dicho Pablo hoy salir a la calle ser inspiradores ser inspiradoras disfrutar de cada momento y sobre todo que valoréis lo que tenemos feliz semana a todos suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores